Vamos a conversar y tener una nueva entrevista relacionada con la salud y con una condición que viven muchos pacientes y se trata de la dermatitis atópica. Es una condición, es una enfermedad inflamatoria en la piel, es crónica y que la verdad causa picazón y bastante malestar e incomodidad en los pacientes que tienen dermatitis atópica, produce enrojecimiento, también mucha sequedad, pero también por otro lado está la microbiota. La microbiota es un conjunto de bacterias y existe una relación entre la dermatitis y la microbiota. Se lo vamos a preguntar de inmediato a Daniela Caguaz, ella es dermatóloga. Gracias por el contacto con CNN Chile. ¿Cómo estás Daniela? Hola, ¿cómo están? Bien. Yo soy la doctora Daniela Caguaz, desde acá de Vita 360, el centro de salud, acá ubicado en Puerto Varas. Ah, mira, que saludo a la distancia de un lugar tan lindo además como ese. Envidia de inmediato con las postales que ahí tienen. Pero preguntarte además por esta dermatitis atópica y la vinculación que pueda tener con la microbiota. Pero antes, es relevante definir y explicarle a nuestros televidentes qué es la dermatitis y qué es la microbiota. Ah, perfecto. Como tú bien dijiste, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel en donde es de tipo multifactorial, que vamos a hablar un poquito después. Casi siempre afecta hasta el 20% de los niños, que no es un número menor, y en la mayoría son menores de 5 años. Esto puede presentarse tanto en niños, que es donde casi siempre se hace el diagnóstico, pero también en adultos. Es menos frecuente, pero también puede llegar hasta la adultez. Se ha aumentado esta patología más o menos en estos últimos 30 años, pero en un número muy elevado. Y sobre todo se ha visto que tiene relación en los países, o que ha aumentado en mayor cantidad en países desarrollados. ¿Y por qué? Bueno, nosotros en Chile no tenemos un estudio de prevalencia, pero se cree que por el tema de ambiental, la polución, todo eso tiene que ver con, porque como baja un 10% casi en países subdesarrollados, entonces es un tema que también es importante, porque cómo está nuestra calidad de vida, la polución ambiental, el estrés, eso es súper importante que también hay que abarcarlo. Entonces también en estos pacientitos es súper importante porque hay características clínicas importantes, donde como también bien dijiste, el prurito o picazón es muy intenso, o sea, no existe una dermatitis atópica que no pique. Claro. El diagnóstico además de esta patología es clínico, ya, o sea, no hay un examen que yo me pueda hacer donde me diga que es dermatitis atópica, tiene que ser evaluado por un dermatólogo donde a través de ciertos signos y síntomas del paciente, uno puede hacer el diagnóstico clínico, ya, no con exámenes. Y es muy importante también nuestros antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un padre, por ejemplo, con dermatitis atópica, tenemos un 60% de probabilidades de tener dermatitis, pero si los dos papás tienen, aumenta un 80, 90, 90%. Entonces, muy importante la carga genética. Ahora, ¿cuál es la relación con la microbiota? Y expliquemos lo que es la microbiota para ver si es que efectivamente existe esta posible vinculación. Sí, la microbiota, son todo este grupo de patógenos, microbios, que viven en nuestra piel, que todos nosotros tenemos, ¿ya? Pero que en estos pacientes está más aumentado el estafilococo aureus, ¿ya? Que para ellos actúa como un súper antígeno, es decir, a ellos les causa inflamación. Todos tenemos ese, en el fondo, esa bacteria, pero en ellos hace que la piel se inflame. Por lo tanto, este microbioma es muy importante mantenerlo en equilibrio, porque en estos pacientitos aumenta el estafilococo y el estafiloepidermidis, que es el que ayuda a adaptar bien esta piel, esta barrera cutánea. Me gusta siempre decirles como que es un ladrillo, la pared de la piel es un ladrillo, en donde hay proteínas, ceramidas, están los microbios viviendo y por lo tanto, si esta barrera está alterada, va a ser que estos microbios, y sobre todo el estafilococo, si hay esta desregulación del microbioma, entre y genere inflamación en la piel. Entonces está muy relacionado el cómo mantener nuestra superficie bien para que así los pacientes con dermatitis atópica logren llevar una barrera cutánea mucho más continua, más reparada en el fondo. Ahora voy a hacer un acto como de empatía, porque finalmente las personas que tenemos y vivimos con dermatitis atópica, muchas veces es como la picazón, mucha, mucha gente te dice, ay pero no te rasques, y la verdad que uno convive con una picazón, de verdad, muchas veces incontrolable, y aquellas personas que tenemos esto hace muchos años ya sabemos que por ejemplo el agua caliente o las termas son un momento de mucha incomodidad, que hay momentos más complejos, que la ducha de agua fría nos puede ayudar a calmar esta picación en la piel, muchas veces también un ice pack o un gel de hielo, pero finalmente convivir con la dermatitis atópica es una situación bien incómoda, pero bien poco contada también. Por lo mismo te quiero preguntar, ¿qué hacer para poder de pronto bajar esa cantidad de síntomas que sobre todo a veces en las noches, dependiendo de la persona, en mi caso muchas veces en las noches se vuelve una situación súper compleja y uno se rasca hasta que aparecen heridas y luego queda la cicatriz, etcétera? Sí, mira, es muy importante porque hay pacientes que llegan a tener una discapacidad, en el fondo es una alteración de la calidad de vida súper importante, que sí es verdad, no lo dicen porque en el fondo no se van a estar rascando delante de los demás, pero hay pacientes que no pueden trabajar, al no dormir bien, eso ya la calidad de vida se empeora totalmente, por lo tanto estás con sueño, no te haces bien el trabajo, te pica, sangra, tienes las costritas, entonces sí, tiene una discapacidad terrible, o sea, eso es una morbilidad bastante importante de la que no se habla tanto. Y además, a su vez, es como un círculo, porque como es una enfermedad que vienen brotes, bajas, vuelve el mismo estrés laboral en el colegio, veo muchos adolescentes, también hace que además te aumente la dermatitis, entonces como el estrés por verte así, y además por los síntomas, pero también a la vez eso te estresa y hace que tengas más dermatitis. Entonces hay muchas cosas o recomendaciones en la dermatitis atópica que a mí me gusta dejarles, porque es el 90%, o sea, el 90% de que una dermatitis atópica ande bien es usar, por ejemplo, detergentes hipoalergénicos para la ropa, o lo que esté en contacto con tu piel. El agua está bien, el agua caliente empeora, y más acá, por ejemplo, en el sur, que todos se pañan con el agua ultra caliente, porque obviamente uno, si tiene frío, como que despierta con ese frío. Y hay mucha calefacción también, la calefacción tampoco nos favorece, claro. Sí, la calefacción, por eso en esta época también hay muchos brotes, porque la calefacción, sobre todo también si es aire acondicionado, seca, entonces eso te seca más la piel también. Entonces, importante, bañarse con agua tibia tirando más para helada, como yo te digo, tirando más para helada para que no se congelen tanto, baño corto, también porque estar dos horas bajo la ducha tampoco nos sirve, porque se seca más. Utilizar jabones sin det, ¿qué significa eso? No es el jabón común, sino que es un sustituto del jabón. Eso es mucho mejor porque va a ser una limpieza suave en el fondo que vamos a hacerle a la piel. O sea, la limpiamos, pero de manera en que también quede hidratada. Como decía el detergente, el tipo de ropa. Lo ideal es que la ropa que esté en contacto con tu piel sea de algodón, porque la lana, el polar, pica. No, el polar fatal, claro. Las etiquetas también. Y se ha visto también que los colorantes de la ropa, es decir, que es mucho mejor usar colores claros, blanco, yo les digo amarillito, claro, perfecto, sobre todo con las guaguitas que vienen a veces con estos, vienen con todos abrigados, con estos polares, estas bufandas. Bueno, todo eso, si tiene además colorante, nos hace pésimos. O sea, hace un peor a más. Y en los brotes muy fuertes hay tratamientos específicos, porque bueno, en ese sentido, claro, si uno se aplica corticoide probablemente va a bajar la inflamación, pero es una solución momentánea. ¿Existen tratamientos a largo plazo para la dermatitis atópica? Mira, hay muchos tratamientos nuevos, fármacos tópicos, ya, pero como tú decías, los corticoides no es como para usarlos todos los días, por lo tanto es muy importante el uso de emulsiones, cremas, hidratantes, todos los días, eso es pero fundamental, como te digo, casi hace el 80% del tratamiento. Fármacos orales, biológicos, o sea, cada vez están saliendo más cosas, pero no es curable hasta ahora. Claro, es una inflamación crónica y hay que tratar de mantener controlados, cierto, los síntomas y estos PIC que pueden ser tan incómodos para los pacientes. Doctora, muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile y un saludo también para esa región tan linda en la cual usted se encuentra. Muchas gracias a usted también. Que les vaya bien, así que a cuidarse la piel. Bien, pues otra entrevista más aquí en CNN Chile, en esta vez el cuidado de la piel y la microbiota asociada también a esto. Nos encontramos en una próxima oportunidad, sigan junto a la compañía de CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!